Uy, Dios mío, terrible. Terrible porque los precios, por ejemplo, del pasaje es muy económico. Y no le sube ni al pasaje y la situación acá en el Dorada es purísima. La verdad, no, yo no estoy de acuerdo. Eso nos afecta a nosotros los trabajadores del servicio público. Pero por el momento nosotros no hemos subido ni la tarifa ni nada de eso. Seguimos con lo mismo, pero de todas maneras nos está afectando la ciudad a la ciudad. Esos incrementos generan, aunque el gobierno habla que es una necesidad, pero eso tiene que tocar a la parte social. Y eso se ve reflejado en el aumento de los demás productos, del transporte, del producto de la canasta familiar. Entonces eso nos está afectando y nos va a afectar. Aunque el gobierno dice que no, pero eso es la realidad. Y se ha visto en nuestro gobierno lo mismo. Entonces, claro que afecta al bolsillo de nosotros los habitantes, de las personas del común y corriente, lo que tenemos que obligatoriamente desplazarnos en vehículos, motos, carros. Entonces, claro, eso es algo que el gobierno debía de reconsiderar y nos va a afectar a todo el mundo. No, que está mucho caro, muy caro, y eso no debiera hacer el gobierno con nosotros. Muy alto.